¡Vamos! 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 Saca tus ojos, que son como el cielo, que creo y no creo, que pueda tenerlo, que soy el cielo, que voy a decirlo, yo loco tu cuerpo, aquí lo deseo. Oh, 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 dime otra vez, que me quieres ir, que no te irás, dime otra vez, que no estoy ahí, que nadie más. Oh, 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 oh. Si quieres darme una buena, hay una buena, hay una buena, hay una buena, hay una buena. ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dime otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias, espératalo.